Después de una noche tan especial con nuestros seres queridos, los famosos y famosas han dejado en sus redes sociales cómo pasaron la noche buena, y una de ellas fue María Pombo quien disfrutaba de su pequeño por primera vez en esta época del año y lo hizo rodeada de su familia. Paula Badosa y Juan Betancourt la pasaron juntos y en familia donde el padre de la tenista se convirtió en el protagonista de la noche. Isape disfrutó junto a su pareja de una estupenda cena y de fuegos artificiales para cerrar la noche. Bustamante y los suyos decidieron vestirse de la forma más apropiada para esta noche navideña. Y Sara Salamo e Isco disfrutaron en familia con los más pequeños como grandes protagonistas.